Muy buenos días, familias. ¿Qué tal estáis? Bueno, ya sabéis que una semana más desde la Asociación de Alzheimer de León seguimos proponiendo actividades para que os sigáis manteniendo activos. Así que espero que hoy tengáis ganas de trabajar porque os vamos a proponer un ejercicio que nos va a servir para trabajar la orientación y la memoria al mismo tiempo. Así que tomar papel y lápiz y estar bien atentos. El ejercicio que queremos plantearos consiste en tratar de recordar todos los festivos que hay a lo largo de los diferentes meses del año y mencionar algo relacionado con esos festivos. Eso nos servirá para orientarnos en tiempo a lo largo de los distintos meses del año y también para refrescar nuestra memoria en cómo son esos festivos. Así que bien atentos y vamos a empezar. En el mes de enero, ¿qué festivos tenemos? Tenemos año nuevo, que es el 1 de enero y el 6 de enero, que siempre se celebra la festividad de los reyes, día en el que esperamos todos que nos traigan algún regalo. Y si es carbón, ni tan mal, ¿verdad? Vale, seguimos con el siguiente mes, el mes de febrero. En febrero solemos celebrar el día 14, San Valentín, el día de los enamorados. Vale, en marzo, ¿qué festivos hay en marzo? ¿Cuál recordáis? Vale, tenemos el 19 de marzo, que solemos celebrar el día de San José, el día del Padre. Y en marzo es el mes en el que entra, ¿qué estación? La primavera, ¿verdad? El día 21. Vamos con el mes de abril. En abril solemos celebrar el día de la festividad de nuestra comunidad autónoma, la de Castilla y León, que lo celebramos el 23 de abril. Vale, seguimos con el mes de mayo. En el mes de mayo a mí se me ocurren dos festividades bastante importantes. ¿Cuál creéis? Una es el 1 de mayo, el día del trabajo, el día del trabajador. Y el 15 de mayo que se celebra San Isidro, el patrón de los agricultores, de los labradores. Vale, vamos con el mes de junio. En junio celebramos las fiestas de León, que son San Juan y San Pedro. Y en junio ¿qué estación del año entra? El verano, ¿verdad? Vale. Después de junio vamos con el mes de julio. En julio celebramos el patrón de Santiago, Santiago Apóstol, que es el 25 de julio. Vamos con el mes de agosto. Hay una festividad que se celebra prácticamente en todas las localidades de España, que es el día 15 de agosto, Nuestra Señora. Muy bien. De agosto pasamos al mes de septiembre. ¿Y en septiembre qué se celebra? ¿Qué es típico de septiembre? En nuestro caso, el día 21 de septiembre celebramos el Día Mundial del Alzheimer. En septiembre también entramos en la estación de otoño. Y empezamos con todo el tema de la vendimia, la recolección de las frutas, etc. Después de septiembre nos vamos al mes de octubre. Y en octubre, en León celebramos una festividad muy importante, que tiene mucha historia y que a los leoneses nos gusta mucho. ¿Cuál es? San Froilán, ¿verdad? Que se celebra el 5 de octubre. El 12 de octubre también se celebra la fiesta del Pilar, que es festivo a nivel nacional. Nos vamos ya con el mes de noviembre. A principios de noviembre siempre celebramos una festividad religiosa, que son el Día de Todos los Santos, que lo celebramos el 1 de noviembre. Y llegamos ya por fin al mes de diciembre. El mes de diciembre se caracteriza por ser el mes de las navidades, en el que celebramos Nochebuena el 24, Navidad el 25. El Día 31, en muchas localidades, ¿qué suelen hacer? Las carreras populares, las son silvestres, que muchas de ellas tienen un carácter solidario. El 31 también comemos las 12 uvas para celebrar el fin del año. En diciembre también celebramos el Día de la Inmaculada y el Día de la Constitución. ¿Qué tal ha ido? Como veis esto nos sirve para orientarnos, para ubicar los festivos de cada mes y para refrescar la memoria de qué festivos tenemos a lo largo del año. Seguro que algunos conocéis algún festivo más. Así que de momento esto ha sido todo por hoy y nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. ¡Gracias! ¡Gracias!